Qué rico la 7 beats. A los veces no no está igual que yo, mamá, bicho. Tirado pa' atrás como Tony Montana, mi nombre pesa como mi cubana. Los guacamayos y los peines de banana, viviendo hoy porque no sé mañana. Si se me viro una puta o se me viro un pana, en la calle aprendí que el mono baila por la lana. Papi, yo no estoy solo, las calles del bajo mundo las controlo. Yo soy leal a los míos, no los traiciono, el que se lamba con el acá lo descabrono. Dale cabrones, vamos a matarnos que estoy solo. Yo estoy ready pa' guerrear contra todos, cada vez que me le engancho me empichono. A los panas míos les gusta dar plomo, dale cabrones, vamos a matarnos. El más cabrón del elenco, te casamos y saco a pasear los flamencos. El traco patea y las balas te azotan la cara y el cuerpo como lo manda.